Gracias, presidente. Buen día. Pregunté sobre el tema de seguridad, pero con un contexto de responsabilidad y no protagonismo. Sabemos que usted está haciendo una estrategia para combatir el crimen organizado, pero realmente cuenta usted o siente usted que tiene el apoyo de los gobiernos, de los estados, porque también deben de poner de su parte, y si hay una estrategia para combatir la entrada de armamento ilegal que viene de Estados Unidos, eso es muy importante para abatir. Los crímenes, sobre todo en Sinaloa, en las fronteras. Y por otro tema, cuando usted estuvo como jefe de gobierno hubo un plan de cero tolerancia. ¿No tiene contemplado llevar a cabo una situación similar y, sobre todo, contratar a una empresa, como en el caso del exalcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani, que, por cierto, fue una muy buena propuesta por su parte del gobierno que encabezaba. ¿Tiene contemplado algo así, presidente? Buen día. Sí, miren, estamos atendiendo el problema de la inseguridad, de la violencia. Durante mucho tiempo, como es conocido, se aplicó una política que no dio resultados. tenemos, por eso, todavía problemas serios, graves, de inseguridad, de violencia. Estamos estabilizando la tendencia al alza al alza de delitos, sobre todo de homicidios y yo tengo confianza de que vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en el país, porque a diferencia de la estrategia pasada, nosotros estamos poniendo el énfasis en atender las causas que originan la inseguridad y la violencia. Estamos nosotros seguros que si hay trabajo, si mejoran los salarios, si hay bienestar, si se atiendan a los jóvenes, si fortalecemos valores culturales, morales, espirituales, vamos a poder enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Eso no se hizo en el periodo neoliberal, al contrario, se llevó a cabo una política económica que profundizó en la pobreza que hizo más profunda la desigualdad social, que alentó la corrupción. Entonces, si cambia la política como está cambiando, estoy seguro que vamos a tener mejores condiciones. Sólo el hecho de que los jóvenes ya no estén tentados a tomar el camino de las conductas antisociales y que tengan la opción de poder trabajar, de poder estudiar, ya es una diferencia muy importante con relación a la política que se aplicaba de abandono a los jóvenes. Lo único que hicieron fue etiquetarlos, llamarles ninis que ni estudiaban ni trabajaban y nunca hicieron nada por los jóvenes. Entonces, ahora se está atendiendo a los jóvenes. Lo que queremos es que la delincuencia no tenga un ejército de reserva conformado por jóvenes sin opciones, sin alternativas. Queremos garantizar el derecho al estudio, el derecho al trabajo. Entonces, eso estoy seguro que nos va a dar resultados, eso es lo principal. Y lo otro es tener la Guardia Nacional, que no había una policía, no había un cuerpo de seguridad nacional. nacional, ya lo he dicho muchas veces, el ciudadano estaba en indefensión, no había protección al ciudadano, se utilizaba al ejército y a la marina y a la policía federal para operativos específicos, pero no se destinaba al ejército, a la marina, a la policía federal para atender la demanda de seguridad, no estaba ni siquiera permitido en la Constitución, en las leyes. ahora se hace la reforma, ya se va a tener la Guardia, vamos a tener presencia en todo el país y esto va a ayudar mucho. Lleva tiempo, pero va a haber resultados, estoy seguro de eso. Además, porque estamos pintando la raya, la frontera, para que no haya componendas, que no haya complicidad entre la delincuencia y las autoridades, entonces van a haber resultados. No va a hacer falta contratar, como se hizo en aquel entonces, a ningún especialista, experto, o a ningún agrupamiento, lo vamos a hacer nosotros y estoy contando con el apoyo de dos instituciones que son muy importantes, el Ejército y la Secretaría de Marina. Me están apoyando, me están respaldando y vamos a ir avanzando en esta materia y aquí le vamos a ir dando seguimiento al problema. Yo estoy optimista y baso mi optimismo en que considero que si atendemos las causas que originan la violencia vamos a tener buenos resultados y también mi optimismo se sustenta en que estamos trabajando todos los días de manera coordinada y esto requiere de perseverancia, de estar todos los días atendiendo el problema como lo hacemos desde que llegamos al gobierno y lo vamos a seguir haciendo, nos vamos a seguir reuniendo para ir garantizando la paz y la tranquilidad. ¡Gracias!